No hay chica en el mundo que no sueña con una historia de amor romántica. Solo mira sus colmillos. ¡Uh! ¡Ah! Mira lo siniestro que soy. Hola, linda. ¿Me hablas a mí? Por supuesto. Lamentablemente, los sueños románticos son muy fáciles de aplastar. Solo mírate ahora. Gracias a Dios que tenemos a nuestra mejor amiga para ayudarnos. ¡Fuera de aquí, matón! ¡Oh, vampiros! Ven conmigo. Sé lo que tenemos que hacer. ¡Oh! La guarida vampírica de Kylie es muy hermosa y elegante. ¡Oh, cierto! Yo no veo mi reflejo. ¡Oh, vaya! Gracias por la ayuda, Fluffy. Tu cara es solo un cielo para las espinillas. ¡Esa soy yo! ¡Oh! Voy a reventar todo esto ahora mismo. Bien, bien. Espera. Perdón por interrumpir, pero... Aquí tienes. Es una aspiradora de poros. Ahora podemos despedirnos de los granos. ¡Oh! ¿Por qué no lo intenté antes? Pero espera. ¿Qué pasa con esos puntos negros? Nos encargaremos de ellos con un tratamiento esquelético. Rayaremos finalmente algunos de estos y... ¡Perfecto! Los resultados serán instantáneos. Confía en mí. Esta receta se transmite en mi familia durante generaciones. Ahora, este imán nos ayudará a deshacernos de todas las imperfecciones. ¡Oh, mi piel es tan suave ahora! ¡Wow! Funciona cada vez. Parece que a Fluffy también le gustan los resultados. Pero espera. ¡No! Tenemos que detener esa atrocidad en este instante. ¡Prepárate para la irrigación vocal, mejor amiga! ¡Wow! ¡Mira toda esta suciedad! Los resultados de nuestro trabajo hablan por sí mismos. Aún así, la sonrisa de un vampiro debe ser absolutamente perfecta. Es bueno que Kylie tenga otra herramienta para este trabajo. Solo ponle un poco de gel blanqueado y deja que la boquilla haga su trabajo. ¡Wow! ¡Solo mire este brillo! ¡Oye, cuidado, mejor amiga! ¡Eso me gusta más! He aquí el lugar de descanso de la abuela de Drácula. ¡Solo mire estos increíbles colmillos de diamantes! ¡Oye, esta es una gran idea! ¡Gracias, abuelita! ¡Tengo una sorpresa para ti! ¡Vaya! ¡Eres la mejor, Kylie! ¡Lo sé! ¡Oh, chico, eso duele! ¡Ay, yo le acabo de morderme! ¡Ah, Kylie ayuda! ¡Oh, mejor amiga! ¡Tienes todo un nido de serpientes allí! ¡No te preocupes! ¡Conoce a tu mejor amigo, el cepillo! ¡Vamos ya! ¡Oh, esto es tan difícil! ¡Oh, bueno, no tengo palabras para esto! ¡Como sea! ¡Vamos a limpiar tu cabello ahora mismo! Este dispositivo nos ayudará a hacer que el cabello de Liana vuelva a estar tan suave como la seda. ¡Oye, eso se siente muy bien! ¡Lo sé, ¿verdad? ¡Oh, este masaje es otra cosa! ¡Haría cualquier cosa por ti, amor! ¡Oh, qué dicha! ¡Espera, Kylie, eres tú! ¡Ahora es el momento de peinarte! ¡Espero que te guste lo que planeé para ti! ¡Es increíble! ¡Ahora lo hemos terminado! Una plantilla y un poco de tinte para el cabello es todo lo que necesitamos para este ingenioso truco. Una pulsación de botón y tenemos un bonito patrón de murciélago. ¡Te ves genial! ¡Wow! ¿Pero de dónde vienes, Edor? Yo no tengo idea. ¿Por qué? ¡Levanta las manos! Bueno, verás. ¡Eso es, Diana! ¡Estoy harta de ti! ¡Oh, eso fue agotado! Sin embargo, todo este trabajo valió la pena. ¡Tan agradable y fresca! ¡Santo Dios! Supongo que tendremos que recurrir a medidas desesperadas. ¡Maldita luz! ¡Oh, no seas tan asustadiza! Mira, ¿no quieres tener axilas como las de tu enamorado? ¡Oh, supongo que tienes razón! Tengo un largo camino por recorrer para ponerme al día. Bien, entonces. ¡Fuera de la vista, fuera de la mente! ¡Oh, qué haría sin ti, Kylie! Estas manchas blancas realmente no te hacen ningún favor. ¡Oh, ¿te refieres a esas? ¡Oh, olvídalo! ¡No, no lo haré! ¡Tenemos que deshacernos de ellas! ¡Ah! ¿Qué harás? Lo verás en un momento. Me siento tan noble y refinada ahora. Bueno, ese es un atuendo genial para ti. ¡Ah, tenemos que correr! ¡Aléjate de mí! ¡Vaya! Bueno, gracias, supongo. Esto no funcionará en absoluto. Es hora de que nos depilemos. Paso 1. Derrite la cera y mezcla bien. Paso 2. Aplica la cera en el cabello. Paso 3. Utiliza las piruletas. ¡Oh, eso duele! La belleza requiere sacrificio, mejor amiga. ¿Ves? Solo no dejes que vuelva a pasar, ¿de acuerdo? Te juro que no lo haré. Ya no puedo hacer esto. ¿Qué pasa? Estos zapatos son un desastre. Oh, no. Tienes que estar bromeando. Fluffy, tenemos una emergencia. Gracias, amigo. No seas tímido ahora. Así. Limpiaremos este desastre en poco tiempo. ¡Guau! Eso seguro es mucho trabajo duro. Vamos, déjame ayudarte. Puedes ayudar cuidando tus modales. Aunque resulta bastante agradable. Oh, pero ese horrible olor. Me temo que tenemos que recurrir a algunas medidas extremas. Necesitaremos estas pantuflas especiales y un poco de cedia de ajo para el trabajo pesado. Este baño de pie seguramente hará el truco. Ah, y por supuesto, no podemos olvidarnos de una pizca de polvo mágico. Disfrútalo, Liana. Eso me gusta más. Oh, ¿qué tal si agregamos algunos diamantes de imitación? Hacen que todo se vea mejor. Y estas medias de neón alegrarán tu atuendo. Oh, me encanta. Oh, ¿sabes qué? Nunca puedes tener demasiadas joyas. Estas agregarán un encanto único y especial a la nueva apariencia de Liana. Bien. Oh, Kylie, necesito comprar esos zapatos. ¿No son increíbles? Entrega de calzado. Oh, mi precioso regalo está aquí. Vuelvo en un momento. ¿Sabes? Hoy tengo mucha hambre. Bueno, ¿cómo me veo? Bastante agradable, ¿eh? ¿Qué haces, mejor amiga? Las cejas pobladas están de moda esta temporada. Tenemos que limpiar eso. El agua micelar se encargará de eso. Oh, bien. Y bien, ¿todo mejor ahora? Ojalá lo fuera. ¿Alguna vez has usado pinzas? Vaya, necesitamos algo más resistente para eso. Ajá. Quédate muy quieta, mejor amiga. Oh, ¿qué viene después? Un tono de piel uniforme. Simplemente aplicaremos la crema tonificante sobre el esponjo de maquillaje y la extendemos uniformemente por la cara. Solo mira esta piel suave y de porcelana. Podemos trabajar en mi delineador de ojos también. Una tarjeta de plástico nos ayudará a hacer nuestras líneas bonitas y rectas. Ahora aplica lápiz labial rojo para completar nuestra imagen siniestra. Un poco de brillo tampoco hará daño. Finalmente estoy lista para conquistar el mundo. Entonces hagámoslo mejor, amiga. Hola, Abril. Tengo que decirte algo importante. Eres tan hermosa como esta rosa. Eso es todo. Oye, Freddy. Oye, ¿qué hay de mí? Aquí, esto es para ti. No está mal. No está nada mal. Pero en realidad, no eres lo suficientemente bueno para mí. Oye, Nick, ¿quieres tener una cita conmigo? Esto parece el comienzo de una historia de amor muy romántica. Estoy tan orgullosa de este premio. No, no lo estás, Mía. Eres una perdedora. Ve a buscar una escuela diferente para ser una nerd. Lo siento, están atrapadas conmigo para siempre. Lo siento, era una broma. ¿Quién es la perdedora ahora? No soy yo. Mientras tanto, el día de Liana comenzó muy mal. ¿Qué? Se ha vuelto a atascar la cerradura. No te preocupes, un vampiro siempre tiene un plan alternativo. Te preguntaré una vez más. Abre. Eso está mejor. Ahí está mi cóctel. Estoy tan contenta de volver a la escuela. Te ves muy bien hoy, Jessica. Gracias, Adam. Eres tan lindo. Eso duele. Jessica, ¿estás bien? Déjame ayudar. Simplemente no entres en pánico. Solo un poco más y estaremos juntos. ¿Qué es esto? ¿Estás bien, hermana? Ahora date prisa, vamos a llegar tarde a clase. Buenos días a todos. Es hora de que las trillizas se levanten y brillen. ¿Quién se atreve a perturbar mi sueño? Liana está en eso también. Siempre está de un humor terrible. ¿No sabe que fruncir el seño es malo para la piel? Siempre es lo mismo contigo, hermanita. ¿Por qué tantos gritos? De todos modos, buenos días. Tengo una idea increíble, Jess. Nuestra alumna estrella está a punto de quedarse dormida para la escuela. Muy bien, todo está en su lugar para una broma vampírica perfecta. Todo lo que queda es subir la música. ¡Despierta, despierta, Mía! ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¡Vamos de fiesta, Jessica! Es hora de hacer algunos ejercicios matutinos. Les demostraré a ustedes dos. Se arrepentirán de haberse metido conmigo. ¿Estás ahí, Mía? ¡Sal, hermana! ¡Te esperamos! ¡Oh, huele muy mal! ¡Oh, es ajo! ¡Cualquier cosa menos eso! ¡Oh! Me voy a ir de aquí de una forma u otra. Un vampiro nunca llega tarde a clase. ¿Qué les parece ese truco, chicas? Será mejor que corran y se escondan. ¡Corran! ¡Corran de mí! ¡Vamos! ¡Eras solo una broma! ¡Eres demasiado dura, hermana! Incluso yo no soy tan mala. No me vuelvan a hacer bromas, ¿de acuerdo, chicas? Pronto, mi amor. Por fin estaremos juntos. ¿Llamas a eso romance, hermana? Déjame enseñarte una o dos cosas sobre eso. ¡Bam, bam! Y aquí vamos. Y ahora que tu enamorado está noqueado, puedes besarlo tanto como quieras. Hola, chicas. ¿Qué están haciendo? Liana, no puedes hacer eso. Cálmate, por favor. ¡Contrólate! ¡Basta, Liana, por favor! ¿Ahora qué es eso? ¿Un manual para construir un novio? Eso es. Bastante emocionante. Amo las artes y manualidades. Todo está en su lugar. Este va a ser el novio más lindo del mundo. Ven aquí, mi amor. Primero que nada, vamos a prepararte algunas extremidades. Oh, espera. Casi lo olvido. Aquí estás. No estabas usando ese traje de todos modos, ¿verdad? Muy bien, cariño. Vamos a ponerte en forma. Aquí vamos. Oh, estoy tan feliz de verte en persona. Vamos, siéntate. Todo lo que necesitas es un pequeño shock. No dolerá ni un poco. Oh, eres un hombre de pocas palabras. Amo a este novio. Ajá. No creo que haya sido una buena idea, mía. Nuestra hermana se volvió loca, Liana. Jessica siempre está al tanto de las últimas tendencias. Oh, colmillos chapados en oro. Qué interesante. Necesitamos un vampiro dentista para esta tarea. Quiero colmillos como esos. Claro, señorita. Sin embargo, necesitaré efectivo para adelantar. Claro. ¿Será suficiente? No lo creo. Una sonrisa como esa es realmente cara, ¿huh? Sin embargo, lo resolveré. Hola, chicas. Solo necesito tomar prestadas sus joyas muy rápido. ¿Estás de acuerdo con esto, verdad? Por el bien de la belleza. Lo necesito más que tú, de todos modos. Realmente lo necesito. Muy bien, debería ser suficiente. He vuelto, doctora. ¿Me extrañó? Esto me gusta más. Muy bien, toma asiento. Hora de hacer magia. Y todo listo. ¿Se ve bien, huh? Wow, seguro que sí. Voy a ser tan popular con estos. Ella no necesita un espejo para eso. ¿Han hecho su tarea? Wow, miren eso. Hola. ¿Qué pasa? Hola, Jack. ¿Cómo estás? Cálmate, mía. Felicitaciones. Vamos a una cita. ¿Un concierto de rock? Lo siento, Eliana, pero realmente no me gustan ese tipo de cosas. ¿Sí? ¿Por qué simplemente no lo reconsideras? Sí, debería reconsiderarlo. Me encantaría. Me encantaría ir a una cita contigo. Tú y yo estamos hechos el uno para el otro. Oh, no. ¿Ves, Jack? No fue difícil, ¿verdad? De todos modos, recógeme esta noche, ¿de acuerdo? Ups, lo siento, fue mi culpa. Oh, déjame ayudarte, guapa. Oh, Jack, qué amable de tu parte. Realmente es como si estuviéramos hechos el uno para el otro. No fue mi intención. Eso es tan vergonzoso. Lo siento, Jack. No podemos estar juntos ahora. Toma, toma una servilleta. Gracias, mía. Realmente me ayudaste. Toma, linda. Esto es para ti. ¿Por qué no vamos por un café? Claro. Oh, eso es tan injusto. Increíble. Engañada por su propia hermana. Afortunadamente, los vampiros nunca llegan tarde. Hoy tenemos un examen de matemáticas. Y empieza. Mía lo tiene todo resuelto. Ha estado estudiando las ecuaciones durante toda la noche. Las matemáticas son tan emocionantes, ¿no? Mía casi puede verse con esa A más. ¿Qué es todo eso? Necesito un poco más de espacio. ¿Todo listo? Perfecto como siempre, mía. Aquí está tu bien merecida A más. Mira y aprende, hermana. ¿Deseería ser la mitad de inteligente que yo, huh? Matemáticas. Eso es aburrido. Soy más una chica de pintura. Bueno, ¿qué te parece? No me divierte, Jessica. Me temo que es una F para ti. Simplemente no entiendes mi talento. Ve a buscar un lugar diferente, ¿de acuerdo? ¿Y por qué tú me miras fijamente? Ahora ponte a trabajar, amigo. Y apresúrate. No querrás que empiece a morder, ¿cierto? Sí, claro. Lo que tú digas. Seguro que me encantan las matemáticas. Asegúrate de sacarme la puntuación perfecta, huh? Mientras tanto, tomar un pequeño descanso. Ya terminé. ¿Estás seguro? No tengas miedo. Solo estoy bromeando. Oye, lo hiciste espiento en trabajo. No fue tan difícil. ¡Oh, mi prueba! Bueno, Liana, eso es una A. Tengo que decir que no me esperaba eso. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tiene de malo mi prueba? Esto será una F. Realmente deberías intentarlo mejor la próxima. ¡Oh, tomates! Una parte esencial de la dieta de un vampiro. Muy bien, el tamaño es bueno. Pero el color... Bonito y rojo. Creo que servirá. Pasta mía, dame eso. No puedes mezclar tomates y ciencia de esa manera. Jessica, arruinaste nuestro desayuno. No, no lo hice. Solo espera un segundo. ¿Qué estás planeando? ¡Cóctel Dunk! Es lindo y saludable. ¿Desearías poder cocinar como yo, hermana? Espera, necesito atender. Hola. Oh, ¿cómo estás? A tu bebida le vendría bien un toque extra. Aquí vamos. Disfruta tu comida, cariño. ¿Sigue la fiesta para esta noche? Creo que hay algo mal con mi cóctel. Corre ahora, Jessica. De ninguna manera está ocupado. ¡Abre la puerta! ¡Déjame entrar! ¡Esto es una emergencia! Parece que no va a entrar pronto. El baño está presentando una presentación en vivo. Oh, tú lo pediste. ¿Listo o no? ¡Ya voy! ¿Qué estás haciendo aquí, mejor amiga? Juro que no lo volveré a hacer. Tengo un montón de actos oscuros que hacer. Las cosas que ves cuando eres compañera de cuarto de vampiros, ¿eh? Bueno, de una forma u otra, Jessica lo logró. Gracias a Dios. Liana nunca se pierde sus entrenamientos. Pongámonos bien y calentemos. Oh, ya estás aquí. Entonces hagamos esto. ¿Eso es realmente todo lo que puedes hacer? Ríete, te mostraré. No creo que lo hagas, amigo. Estoy aquí. Vamos, sigamos. Solo trata de atraparme. Oh, estoy a punto. Me fallaste. ¿Dónde estás? Aquí estoy. Oh, eso fue un golpe perfecto. Liana gana por knockout. Sí, bueno. ¿Quién es la mejor luchadora del gimnasio? Oye, te estoy preguntando quién es la mejor. Tú, tú, eres tú. Eso es lo que pensé. Oh, gracias por el trofeo. No hay chica que se lo merezca más. Liana, no puedes dormir en la escuela. Despierta, hermana. Liana, mía, lo arruinaste todo. Lo que sea, tenemos clase de inglés. Oh, Liana, eres una causa perdida. Hoy es un gran día para las trillizas vampiros. Después de todo, solo cumples 170 años una vez. ¿Listas, chicas? Oh, parece que van a tener un regalo muy especial en este cumpleaños. Courtney no volverá a intimidar a nadie en la escuela nunca más. No hay necesidad de tener tanto miedo. Bueno, chicas, vamos a comer. En realidad, comer antes de clase da mucho sueño. Diviértanse, las veré en la escuela. Es difícil imaginar tres chicas que sean menos parecidas. Oh, oh, qué infidriera tan bonita. Ay, parece que Harvey está en ello otra vez. Qué chica tan peculiar. No me toques. Oh, estamos ruñonas hoy. Vamos, amiga. Me puedo esperar para trabajar aquí. Mientras Merlín está ocupada cortando leña, Hardy está inventando una nueva forma de atornillar tornillos. Toma eso. Perfecto. Barbie es la responsable de pintar. Bueno, hagamos esto. Creo que formamos un gran equipo, chicas. Oh, wow. Barbie ama los juguetes de peluche. Pero le gustan ahumar los zapatos bonitos. Voila, qué decoraciones tan lindas. Ahora tenemos un lugar para poner todos nuestros cosméticos. El rojo y el azul son los colores característicos de Hardy. Cadenas de acero. Ahora sí que es genial. Estos son perfectos para Hardy y su ambiente brutal. Ahora es hora de experimentar un poco. Cuidado, es muy tóxico. Ahora nadie va a irrumpir aquí. Deberíamos dejar una señal de advertencia también. Una plantilla y un poco de pintura negra nos ayudarán a deleitear el peligro. ¿Qué es eso que tienes ahí? Oh, qué lindo bebé. Oh, es tan dulce. Oh, pobres inocentes almas. Adiós, amigo. Ahora eso está mejor. Ahora todo lo que necesito es un cordón de zapatos. Y nuestra guirnalda siniestra está completa. Es incluso mejor de lo que pensé que sería. Sí, sí. Eso no es para los débiles de corazón. Eso es divertidísimo. A ver qué tenemos aquí. Oye, cuidado. ¿Qué fue eso? ¿Dinomita? ¿De dónde vine? Merlina, no entiendo en absoluto. ¿Y cómo pago esta cosa? Esto huele familiar. Ah, Barbie. Dame ese. Abajo. ¿Qué? Esto se ve increíble. Esta es una guirnalda de dinomita completa. Qué rimbombante. Creo que necesito calmarme. Oh, Ken, mi amor. Te extraño tanto. ¿Novio? ¿Qué? No, de ninguna manera. Es bromista para mí. ¿Por qué no le damos una pequeña actualización al villano? ¿Te gusta, pudín? Wow. Oye, Hardy. Tenemos nuestros novios, pero... ¿Y Merlina? ¿Qué? ¿Qué saben ustedes sobre el amor verdadero? Aquí. Saludan a mi difunto novio. ¿Flores vivas? ¿Tan insípido? Oh, Dios. Dios mío. Ya no necesitará eso. ¿El cementerio de la ciudad? Eso estará bien. Espero no molestarte demasiado. Creo que eso es lo suficientemente bueno. Todo lo que queda es plantar las flores. Aquí está nuestro amor eterno. Mi amor. Esto es horrible. Me encanta. Oh, voy a abrir la puerta. Parece que Dedos vino a visitar a las chicas. Oh, oh. Y parece que tiene el ojo puesto en el guante de Hardy. Ah, te atraparé por esto. No vas a huir de mí. No hay forma de que no pueda ganar. Ay, bien, bien. Te lo doy. Este era mi guante favorito. ¿Qué es este alboroto? Oh, hola, amigo. Oh, es tan lindo. Ven conmigo. Aquí vamos. Ahora deja que la loción se absorba. Ah, es un mensaje de texto de Ken. Quiero tener una cita. Oh, tengo que darme prisa y prepararme. Ah, allí está mi paleta. Todo listo. Le va a encantar mi apariencia. Parece que Dedos tiene una idea diferente. Uf, supongo que estoy desesperada por esto. Un espejo nos ayudará a hacer un mejor trabajo. Y esta boa de plumas rosa completará nuestro lindo atuendo. La imagen de Barbie está en buenas manos. ¿Qué? Soy tan bonita. Muchas gracias, mejor amigo. Oh, lo que sea. Está bien, te perdono. ¿Qué es eso? Tan aburrida. Me quedé sin municiones. ¿Con vecinos así? Esto es tan estresante. Supongo que debemos ayudar a Barbie a desahogar su ira. Oh, una piñata del chico murciélago. Muchas gracias. No puedo esperar para probarla. Nos vamos a divertir mucho juntos. Toma eso, rato voladora. Realmente podrías tratar de ser más amable, ¿sabes? Oh, esto se siente raro. ¿Qué? ¿Por qué soy todo rosa? Barbie. Esta es la materia de las pesadillas. Eso es todo, amiga. Cara, conoce al puño. Esto es imperdonable. Pruebe el aguijón de mi flecha. Por favor, no. Nadie te va a ayudar aquí. ¿Qué es eso ahí? Vamos a verlo. Oh, eres el osito más lindo y peludito del mundo. Quédate aquí por ahora. Ajá. Ahora, ¿qué tenemos aquí? No dolerá ni un poco. Oye, Merlina. ¿Otra vez con la silla eléctrica? Vamos. Oh, oh. Parece que el juego fue un poco demasiado lejos. Señor osito, ¿cómo pudo pasar esto? ¿Quién de ustedes hizo esto? Oh, mi pobre bebé. Espera. Oh, sí. Soy un genio. Te ves aún mejor ahora, Teddy. Ni siquiera lo piensas, Harvey. Oh, claro. No lo haré. Hoy es mi cumpleaños. Feliz cumpleaños, Merlina. ¡Hurra! Aquí hay un regalo para ti. ¡Bam! Curioso. Estos carabones harán velas negras perfectas. Todo lo que necesitan son mechas y algo de fuego. Sombrío. Y da buen gusto. Hora de bailar, mejor amiga. Vamos. ¿No es asombroso? Ajá. ¿Te ves genial? ¿Te he peinado tan genial? Sí. Y aquí hay algunas cuentas nuevas. ¡Wow! Ojalá pudiera ser tan genial. Bueno, solo alguien especial puede ser la capitana de las porristas. Mira cuántos trofeos y premios tengo. Oh, nunca seré como tú. Así es. Solo puedes estar celosa. Oh, no. No el piso mojado. ¡No! ¿Qué pasa? Mia, ¿estás viva? ¿Qué pasó? Ella necesita ayuda. ¿Dónde estoy? No puedo creerlo. ¿Qué voy a hacer sin mi hija? Mi linda niña. ¿Esto es una pesadilla? Mia, cariño, te extraño mucho. Por favor, despierta. Te necesitamos. Pobrecita. Es tan triste. ¿Qué tal mejor es pronto? Oh, la vida es tan injusta. No te preocupes. Estamos contigo. ¿Por qué ella? Bueno, es tu día, cariño. Un segundo. Trajimos pastel. Tu favorito. Mira, es hermoso. Feliz cumpleaños, pequeña. Shh. ¿La asustas? Bueno, este día otra vez. Ojalá estuviera aquí. Oh. Pobrecita. Espero que pueda escucharnos. Tengo que hacerlo. Feliz cumpleaños. Wendy, ¿qué fue eso? ¿Quién está aquí? Despierta, mi niña. Mia, amiga. Llevábamos tiempo esperando esto. Raro. ¿Dónde estoy? Todo está bien. Estás en un hospital. 30. ¿Es una bruma? No te preocupes. No son tantos. Aquí, echo un vistazo. Ay, no. Qué vieja. No me siento bien. Cariño, no. No otra vez. Tengo otra. No, Wendy. Lo siento, señora Johnson. Pero funciona. Así que esto no es un sueño. Las caras no son nada. Lo importante es que estás aquí. Así es. Mia finalmente está de regreso. Ahora todo vuelve a ser normal. Y aquí está nuestra casa. Adelante. Wow. ¿Es tan diferente aquí? Vamos, necesito mostrarte algo. Aquí tienes. Aquí están tus cosas. Guarda todo. ¿En serio? Claro, te dejaré sola. Tiene mucho que recordar. Wow. ¿Qué hay ahí? No puede ser. No puedo creer lo que veo. Mi bolso favorito. Wow, mi teléfono. Ni siquiera está muerto. ¿Cómo podría olvidarlo? Debo estar por aquí de alguna parte. Aquí. Él es muy guapo. Tengo que enviarle un mensaje de texto. Hola, ¿qué hay? ¿No? ¿Quieres salir? Excelente. Esperando respuesta. Sí, es él. En el café a las cinco. Vamos a vestirnos. Tengo que estar muy bonito esta noche. Vale, que está de modo ahora. Como siempre, cuanto más grande mejor. Ahora mi maquillaje. Debe ser muy brillante. Excelente, mi color favorito. Creo que estoy lista. O cierto, ropa. Casi la olvido. A ver qué tenemos aquí. ¡Hurra! Mi falda favorita. La extrañé mucho. Ups. Ya no es de mi talla. Es el fin. ¿Qué debo hacer? Tengo que pensar en algo. Guau. Mamá está teniendo la ropa. Eso es demasiado. Es mi estilo. Pero esto es todo lo que necesito. Ups. Me voy de aquí. Impresionante. Esto puede ser un top increíble. Espera. Parece que falta algo. ¿Qué es? ¿Dónde está mi vestido favorito? No, esto es horrible. ¿Qué hiciste? De ninguna manera, mamá. Solo quiero esa ropa de moda. Oh, cierto. Creo que tenemos que hablar. No puedes usar la ropa que usamos cuando tenías 15 años. Oh. Mía, ya no eres tan joven. ¿Entendido? Ahí vienes. Se ve muy bien. Buena suerte. Ella es tan bella. Oh, estoy tan preocupada. Creo que es él. Vamos, Mía. No tengas miedo. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿te conozco? Ups, lo siento. Creo que me equivoqué de chico. Qué incómodo. Lo siento. Es una pesadilla. ¿Cómo puedo verlo? Hola, Mía. Estoy aquí. Oye, mucho tiempo sin verte. Claro, parece que fue hace 100 años. Aquí está su pedido. Disfrídenme de su comida. Oh, genial. Me encantan las hamburguesas. Bueno, está bien. Estoy hambriento. Buena idea. Está aún más sabroso. Impresionante. Delicioso. No puedo ponerlo en palabras. Bueno, bueno. Oh, música en vivo. Cierto. Qué aburrido. ¿Bailamos? Oh, seguro de que es una buena idea. Es una pesadilla. ¿Está bromeando? Genial. Bailas genial. Oh, espera un minuto. Vuelve enseguida. Disculpa. Un momento, por favor. Claro. No hay problema. Lo tengo. Genial. Ahora divirtámonos. Bueno, vamos. Vamos a rockear. Esto es lo que me gusta. Vamos, vamos. Muévete. Genial. No estoy seguro. No creo que pueda. Vamos, puedes hacerlo. Vamos de fiesta. Lo dudo. Es horrible. Creo que debería irme. Oye. Oh, está bien. Es aburrido de todos modos. 15 años en coma no es razón para graduarse. Me pregunto cómo estarán mis compañeros de clase. No, de nuevo. Estoy cansada de esto. Espera, lo conozco. Pues claro, es ese perdedor. No lo vas a creer. Me prometí un montón de cosas. De ninguna manera. Mis libros. Qué perdedor. Lo divertiremos ahora. Genial. Se lo merecía. Un regalo para ti, perdedor. No. Oh, ¿qué están haciendo? Qué llorón. Vamos, puedes hacerlo. Es injusto. ¿Por qué están haciendo esto? Genial. Las viejas bromas siguen siendo divertidas. Hola, perdedor. Hoy hay tiempos sin vernos. La odio. Detente. ¿Quién es? ¿Quién está haciendo esto? Oh, es ella. Mia Johnson está de vuelta en la escuela. Tengo miedo de decepcionarte. ¿Qué? ¿Es una broma? No lo puedo creer. Buen trabajo. Sigue adelante. Mamá, mami, mami. Tenemos que hablar. Vamos, ¿me escuchas? Es importante. ¿Qué? ¿Qué pasó, Mia? Necesito hacer hoogie-hoogie. Es caro. Aquí tienes. Parece que es hora de que encuentres un trabajo. ¿Qué? Tengo que trabajar. Bueno, esto es interesante. Vendedora de dulces. Veinte al día. Perfecto. Estoy en camino. Hola, vi el anuncio. Genial, te esperamos. Y aquí está el lugar de trabajo. Ahora te mostraré todo. Es fácil. Un montón de dulces que necesitan ser vendidos. Espero que entiendas. Puedes empezar. Genial. No te decepcionaré. Y este es un frasco para el dinero. Buena suerte. Hasta luego. Buenas tardes. Me gustaría comprar dulces. Claro, elige cualquiera. Genial. Hay muchos dulces. Tomaré estos. Buena elección. Ahora paga aquí. Primer cliente. Qué bien. Es el mejor trabajo del mundo. Ganaré mucho dinero. Pero ¿dónde están todos? Vale, tendré que esperar. Tantos dulces. Si tan solo pudiera comerlos. Está bien. Nadie se dará cuenta. Tal vez dos. ¿Por qué no? Mmm, delicioso. Es tan genial. Ahora estamos hablando. Guau. ¿Lo vendiste todo? Esto es maravilloso. Gran trabajo. Genial. Espera. ¿No hay suficiente dinero? No entiendo nada. ¿Por qué tampoco? ¿Dónde está el resto? Pues no. No lo soportaré. Sal. Ya no te quiero aquí. Espera. Devuelve el sombrero. No. Por favor, no lo hagas. Dije que te fueras. ¿Me escuchas? Fuera. Otra prueba. Ella nos odia. Guau. ¿Quién es? No le hagas caso. Es una chica nueva. ¿Un examen? Espera. Algo está mal. Hola. Sí, sí. Soy yo. De ninguna manera. Bueno, a ver qué sabes. Vamos, niña. Está bien. Sé qué hacer. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Aquí vamos. Ahora puedo hacerlo. Solo tengo que enchufarlo. No se preocupen. Es fácil. Solo un segundo. Espera. ¿Qué es esto? Oye, ten cuidado. ¿Qué es eso? Debe haber un enchufo en alguna parte. Bueno, aquí está. Ahora debería funcionar. Presión del botón. Vamos. No puedo creer lo que veo. Está loca. Ok. Ocupémonos de nuestros asuntos. Deberíamos hacer la prueba. Vale. Debo estar aquí. Raro. ¿Qué está haciendo? No funciona. Vamos. No puedo esperar. Para. Parece que se acabó el tiempo. Pasan sus pruebas. Vale. Claro. Oye, espera. ¿Es la hora? Vamos. Funciona. Vamos. ¿Me escuchas? Estoy esperando. Deberías darte prisa. Bueno, lo que sea. ¿Qué? De ninguna manera. Tienes una F. ¿Pero por qué? Buena suerte. Oh, ayuda. Ups. Lo siento. Dame un segundo. Te ayudaré. Aquí tienes. Está bien. Vamos. Tengo tanto que mostrarte. Siéntate con mi casa. Mira. Así me enteré que estaba embarazada. Es genial, ¿verdad? ¿Tú? Embarazada. ¿Estás bromeando? Es una locura. ¿Cómo es posible? Genial. No, no puedo creerlo. Aquí está mi barriga. Y aquí estoy con mi bebé. Impresionante. No tengo palabras. Mejoras. Oh, hola. Aquí estoy. ¿Podemos jugar? Oh, y esto. Ambas se parecen mucho. Mi hija. Ellos están dulces. Bien. Muy lindo. ¿Qué vamos a hacer? Tal vez. ¿Sí? ¿Ah, sí? Vamos. Aquí tienes. Vamos. Tenemos mejores cosas que hacer. Como sea. Domino. Me encanta este juego. Oh, ¿qué son esos? ¿Y cómo juegas? Es muy fácil. Te lo explicaré. Claro. Por supuesto. Muy interesante. Sí. Bien. Finalmente. Casi gano. Este juego es genial. Genial. Buena suerte. Puedes hacerlo. Mira. Parece que estoy ganando. Genial. Bueno, te atraparé. Verás. Oh, atrápalo. Sí, un poco más. Oh, sí. Gané. Mia, ¿qué haces? ¿Te gusta? Es genial, ¿verdad? Claro. Es asombroso. Mira lo que puedo hacer. Él es asombroso. El rock es amor. Mia, mira lo que tengo. Te va a gustar. Impresionante. Entradas para su concierto. ¿Cómo los conseguiste? Genial. Nos vamos a fiesta. Vamos. Vamos a divertirnos. Claro. Creo que ya llegamos. Oh, sí. Voy a verlo. Empieza. Guau, vamos. ¿En serio? ¿Es el momento? Bueno, empecemos. ¿Qué? ¿Lo viste? ¿De quién es ese abuelo? Bueno, sucede. Ha pasado mucho tiempo. Creí que eras tú a quien adoro. Esto es terrible. ¿Qué esperabas? Pero ya no estás en mi corazón. ¿Quién está aquí? Oh, ya empezó el concierto. Vamos a rockear. ¿Este es el concierto de mis sueños? Me voy. Para. Es mi casillero. Guau, todos mis premios. Eww, tantas pelarañas. Mis pompones de campeonato. Es hora de recordar de lo que soy capaz. Uno, dos, uno, dos, gira. Muévanse. La reina de las porristas está de vuelta. Eso es. Vamos. No es tan fácil. Estoy fuera de forma. Uno, dos, tres, cuatro. Bien. Espera un minuto. Mi presión no está bien. Vamos, la pirámide. Muéstranos. Claro, espera un segundo. Tengo que hacer esto. Un poco más. Casi llego. Oye, cuidado. Espera, espera. Ya casi. Aquí voy. Y aquí está el split. Casi. Genial. Deja que te ayude. Oh, mi espalda. Pobrecita. Necesito un médico. ¿Dónde está la paciente? Muévanse. Dense prisa. Tiene que ir a urgencias. Pobrecita. Ella no puede hacer esto a su edad. No sirvo para nada. He dejado mis mejores años. Fue genial. Eres tan joven y fuerte. Nunca más seré así. Feliz cumpleaños. Felicidades, bebé. Eres la mejor. No, por favor, no. ¿Qué? 31. No quiero envejecer. Vamos. Mira lo que tenemos. Así es. Prepárate para una sorpresa. Guau. Impresionante. Parece tan real. Pues bien, vamos. Vamos. Ahora estamos hablando. Vamos, cariño. Increíble. ¿Tantas emociones? Estamos muy felices por ti. Eres nuestra estrella más brillante. No quiere. ¡Gracias!